hola les doy la bienvenida a su canal tu primer tejido yo soy y calis y me da gusto que estén aquí presenciando una clase más en nuestro canal en esta ocasión vamos a realizar ropita para barbie ya sería nuestra tercera clase hoy vamos a realizar un jumper y voy a utilizar hilo cristal este es hilo cristal que yo ya tenía ahí yo les recomiendo para la ropita de la muñeca barbie usemos este tipo de hilo pero si tienen retazos de estambre que todavía tengan ahí úsenlo les ayuda mucho porque estamos practicando para que en algún momento ustedes mismas puedan diseñar la ropa para sus propios amigurumis ahora sí vamos a comenzar entonces les decía vamos a necesitar hilo cristal de cualquier color que ustedes tengan gancho o ganchillo del número 3 2 y medio funciona muy bien quedan más apretaditos los puntos en esta ocasión vamos a usar el número 3 para ver cómo nos queda y así adquirir un gusto especial si queremos con 2 y medio o con 3 el ganchillo tijeras y un separador las que ya han visto nuestros vídeos saben que yo prefiero un clip y si ustedes pueden con un separador de crochet de adelante o este una pequeña lazada para diferenciar sus puntos ahora sí ya vamos vamos a pasar a lo esencial y vamos a comenzar a y recuerden antes de empezar es que a veces se me olvida las invito a suscribirse a su canal tu primer tejido denle like al vídeo compartan y no me queda más que decir que comencemos vamos a comenzar realizando 28 cadenas y voy a hacer mis 28 cadenas aquí tengo una dos tres cuatro cinco seis siete ocho ocho nueve diez vamos a seguir así hasta llegar a la número 28 vamos a realizar una cadenita extra para poder subir aquí está la cadenita que hicimos de más en el siguiente hacemos un punto bajo y nos vamos a seguir toda nuestra cadena en puntos bajos hasta llegar al final todo en punto bajo ahora una cadenita ya ha llegado al final vamos a hacer una cadenita giramos y vamos a hacer un punto bajo en cada punto vamos a seguir así hasta el final de igual manera hacemos una cadenita y hacemos otra fila quiere decir que la fila número 2 y la número 3 van a ser de punto bajo en cada punto recuerden hacer una cadena para estar subiendo y girando para nuestra fila número 4 hacemos una cadenita para subir giramos y vamos a hacer un aumento recuerden que el aumento es dos puntos en el mismo punto como aquí ahora vamos a hacer 12 puntos bajos 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 9 10 11 11 y 12 ahora vamos a hacer dos aumentos vamos a hacer el primer aumento este primer aumento este primer aumento el segundo aumento y ahora 12 puntos bajos 1 2 3 4 5 6 6 7 7 8 8 9 10 11 11 12 ahora en el último punto voy a hacer un aumento así ahora hago cadenita y mi siguiente fila que sería la fila número 5 voy a hacer un punto bajo en cada punto así es así es a terminar mi hilera para que nos quedemos con 32 cadenitas hasta ahora llevamos 5 filas para nuestra fila número 6 vamos a igual a subir cadena giramos y vamos a trabajar un punto bajo hasta el final lo vamos a hacer de igual manera en la fila número 7 eso quiere decir que fila número 6 y fila número 7 va a ser punto bajo en cada punto recuerden usar una cadenita para subir y girar aquí ya giramos y empezamos a hacer un punto bajo recuerden hasta la vuelta número 7 digo hasta nuestra fila número 7 un punto bajo en cada punto ¿sí? realicé hasta la vuelta número 8 yo sé que les había dicho que hasta la fila número 7 pero no vamos a hacerlo hasta la fila número 8 ahora bien ¿qué es lo que sigue? vamos a contar hasta el punto número 16 porque vamos a dividir nuestro trabajo vamos a dividirlo y vamos a identificar el punto número 16 aquí ya identifique mi punto ahora ¿de qué lado voy a empezar a trabajar? yo no les recomendaría de este lado yo preferiría de este doblando lo aquí para solo voltear tantito voy a insertar la fila número 16 y insertar aquí mi aguja aquí ya la inserté voy a tomar la asada y aquí tendré mi primer punto en esta vuelta un punto bajo es lo que vamos a realizar un punto bajo vamos con un separador a identificar ahí donde empieza nuestro punto y vamos a realizar y este ya lo podemos sacar aquí tendremos tu punto y vamos a realizar toda la vuelta de punto bajo cada punto ahí llevamos 2 3 4 5 5 7 así hasta dar la vuelta nos tienen que salir 16 puntos aquí ya son los 16 puntos ahora para nuestra vuelta número 10 a nuestra vuelta número 28 vamos a hacer un punto bajo en cada punto no le vamos a cambiar nada no vamos a modificar nada voy a usar mi separador para ir contando mis vueltas cada vuelta es de 16 puntos bajos recuerden de la vuelta número 10 a la vuelta número 28 es un punto bajo en cada punto ya llegamos a nuestra vuelta número 28 es lo que llevamos tejido es como se va a ir viendo nuestro tejido ahora para nuestra vuelta número 29 vamos a realizar 3 puntos bajos y un aumento llevo 1 2 3 y voy a hacer un aumento así lo voy a hacer en toda la vuelta 3 puntos bajos y un aumento para nuestra vuelta número 30 vamos a hacer un punto bajo en cada punto y vamos a trabajar así toda nuestra vuelta ahora va a ser de la vuelta número 30 a la número 32 va a ser un punto bajo en cada punto en cada vuelta recuerden de la vuelta número 30 a la vuelta número 32 para nuestra vuelta número 33 vamos a realizar de igual manera perdón me atravesé 3 puntos bajos y un aumento aquí ya llevo 2 puntos bajos 3 y un aumento esto lo voy a hacer en toda la vuelta aquí ya terminamos nuestra vuelta número 33 y nos quedamos con un total de 25 puntos creo que en el anterior aumento no les dije con cuántos puntos nos quedábamos en la vuelta número 29 donde aumentamos nos habíamos quedado con 20 puntos después fue la vuelta de la vuelta número 30 a la 32 un punto en cada punto ¿sí? entonces quiere decir que en la vuelta número 33 donde hicimos de nuevo aumento nos quedamos con 25 puntos vamos a seguir de la vuelta número 34 a la vuelta número 36 vamos a realizar un punto bajo en cada punto para nuestra vuelta número 37 vamos a realizar 4 puntos bajos 1 2 3 4 y un aumento esto esto lo vamos a hacer alrededor de nuestra vuelta y nos vamos a quedar con 30 puntos en nuestra vuelta número 38 y 39 lo vamos a hacer de punto bajo en cada punto 1 2 3 vamos a seguir así un punto bajo en cada punto vuelta número 38 y vuelta número 39 para nuestra vuelta número 40 solo vamos a trabajar punto deslizado esto ya para darle un acabado a la primera pierna solo es para darle un acabado ustedes son libres de hacerle algún detalle si es que así lo desean si lo quieren más largo solamente hagan unas dos dos hileras de punto bajo más y con eso o las que gusten ahora sí ya es al gusto de ustedes ya vamos solamente a darle el acabado aquí ya terminé de dar la vuelta a mi punto deslizado vamos a rematar escondemos nuestra lazada y vamos a comenzar con la siguiente pierna vamos a hacer exactamente lo que hicimos en esta ahora lo vamos a hacer aquí nos vamos a unir de este punto a este punto así nos vemos al terminar la segunda pierna una vez terminada la pierna así es como nos queda la parte inferior de nuestro jumper ahora vamos a comenzar con la parte superior y vamos a empezar a trabajar de igual manera esta parte superior vamos a saltarnos 11 puntos y vamos a trabajar en el punto número 12 comencé de este lado y aquí solo marqué hasta donde es mi punto número 12 contamos de aquí hasta acá el punto número 11 y el 12 donde voy a tejer también de igual manera voy a contar 11 y voy a empezar a trabajar en el número 12 ese es el espacio donde vamos a trabajar que es un espacio de 6 puntos y vamos a trabajar en punto bajo tienen que salirnos 6 puntos bajos aquí ya tendría yo 1 2 3 4 5 y este es mi número 6 para subir solamente es con una cadenita vamos a girar y hacer los 6 puntos bajos esto va a ser repetitivo hasta la vuelta número 10 10 10 vueltas de punto bajo una cadenita giramos y así hasta llegar a la fila número 10 aquí ya llegamos a la fila número 10 así nos va quedando vamos a hacer una cadenita y vamos a realizar bueno giramos y vamos a realizar 2 puntos bajos aquí tendría 1 2 hago cadenita voy a girar y hago 2 puntos bajos esto es para nuestros tirantes vamos a hacer 18 filas en total de 2 puntos bajos cadenita giramos y hacemos nuestros puntos bajos esto es para como les digo nuestros tirantes hasta la fila número 18 ahora que vamos a hacer cuando ya tengamos nuestras 18 filas lo vamos a incorporar de este lado vamos a saltarnos un punto que es este y nos vamos a incorporar en estos puntos 1 y 2 en esos puntos nos vamos a incorporar porque recuerden que aquí estará un botón un botón pequeño pero si su botón de ustedes es un poco más grande no hay problema en que se recorran un poco más eso ya será a gusto de ustedes si también quieren que sus tirantes sean cruzados aumenten de 2 a 3 filas y se incorporan de este lado para que quede cruzado ya sería decisión de ustedes entonces nos vemos al finalizar la vuelta número 18 aquí ya este ya lo incorporé solo lo incorporamos con punto bajo no hay ningún problema pueden hacerlo también con punto deslizado ya es gusto de ustedes rematamos con un punto deslizado después perdemos nuestro la lazada que nos haya quedado apretamos bien ahora vamos a hacer el siguiente tirante de igual manera son 2 puntos bajos en cada punto vamos a trabajar en este y en este punto bajo va a ser un punto bajo en cada punto de igual manera son 18 vueltas repito ustedes pueden cruzarlo si así lo desean solo incorporen 2 o 3 filas más con esto tendríamos ya terminado nuestro jumper es un jumper totalmente básico pero estos tipos de proyectos nos sirven para ir practicando para la ropa de nuestros amigurumis cuando ya tengamos un cuerpo base nuestro con ese ya ustedes pueden ir diseñando la propia ropa para sus amigurumis para esto necesitamos práctica y donde conseguimos la práctica con una muñeca la muñeca que ustedes tengan no necesaria una muñeca nueva con la muñeca que tengan ustedes pueden ir practicando medidas los largos ustedes solitas simplemente necesitamos estar practicando muy bien ahora si vamos a seguir con una pequeña playera para nuestra muñeca para nuestra blusa vamos a hacer 25 cadenas vamos a asegurar hacer nuestro nudo corredizo y vamos a empezar a trabajar que serían 25 cadenas 1 2 3 4 5 6 así hasta tener las 25 cadenas aquí ya tenemos las 25 cadenas vamos a saltarnos un punto que sería este y en el siguiente vamos a empezar a trabajar con puntos bajos aquí tendría 1 2 3 4 aquí ya llevo 4 puntos bajos voy a seguirme hasta el final de mi cadena y me tienen que salir 24 puntos bajos aquí ya llegué al final de mi cadena y vamos a considerarla como nuestra primera fila vamos a hacer una cadenita vamos a girar y vamos a volver a trabajar en punto bajo toda nuestra cadena en total vamos a llegar hasta la fila número 5 entonces vamos a trabajar punto bajo hacemos cadena para girar así hasta llegar a la fila número 5 aquí ya tenemos nuestras 5 filas ahora vamos a reservar y vamos a hacer para vamos a realizar las mangas van a ser unas mangas muy pequeñas no muy grandes y vamos a hacer 10 cadenitas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 vamos a unir la en nuestra primera cadena y vamos a realizar un punto bajo aquí sería vamos a empezar más bien nuestra primera fila y vamos a hacer 10 puntos 1 2 vamos a tratar de que no se nos vaya chueca la cadena 3 vamos a seguir hasta la número 10 aquí porque me estorba un poco la cámara pero hay que tratar de que no nos salga chueca la cadena ya que dimos la vuelta y obteniendo nuestros 10 puntos vamos a hacer nuestra siguiente fila en total vamos a hacer 5 filas o pueden darle el largo que ustedes deseen pueden ser 5 o 6 las que ustedes deseen de darle largo yo nada más voy a dar 5 vueltas aquí ya tengo hecha mi manguita o la manga son 5 filas de 10 cerré con un punto deslizado corté y aparté aquí ya tenemos nuestras 5 filas hicimos una cadenita para subir vamos a girar y vamos a hacer 4 puntos bajos 1 2 3 y 4 voy a agarrar mi manga y me voy a unir bueno voy a unir la manga aquí donde empezamos no una antes aquí 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 no importa en qué lados se unan ya es ahora si donde ustedes se quieran unir vale para que no haya confusión voy a insertar mi gancho de esta manera voy a tomar mi manga y me voy a insertar igual de esta manera voy a hacer totalmente normal mi punto bajo así ok ahora vamos a realizar ocho puntos bajos alrededor de nuestra manga me voy a pasar aquí al siguiente punto que está aquí de la manga y voy a hacer uno perdón dos tres así hasta darle toda la vuelta cuatro vamos a hacer en total ocho puntos bajos perdón si no sigo aquí con ustedes haciéndolo es que me estorba un poco la cámara para alcanzar a verlo aquí ya tengo mis ocho puntos me queda un punto aquí que es el número nueve este me voy a meter de esta manera y voy a introducir en el siguiente punto que sigue de este lado aquí si se dan cuenta hicimos cuatro puntos bajos un punto para unir y el siguiente también va a ser para unir pero cuando ya venimos de regreso hacemos nuestro punto totalmente normal así ok ahora vamos vamos a hacer 12 puntos bajos 1 2 3 así hasta tener nuestros 12 puntos bajos una vez teniendo nuestros 12 puntos bajos vamos a unir la siguiente manga y que vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí aquí recuerden es opcional donde ustedes se quieran unir puede ser antes o después donde empezaron bueno vamos a insertar nuestro gancho de esta manera tratar que nuestra lazada nuestro hilo quede de este lado para que no nos estorbe vamos a insertar aquí nuestro nuestro gancho vamos a hacer el punto bajo totalmente normal aquí así haciendo nuestro punto bajo totalmente normal ven ahora síganse hacia este lado este el de aquí para que puedan dar toda la vuelta y terminen de este lado y puedan hacer su punto bajo aquí a partir de aquí van a empezar a contar ocho puntos bajos en la manga uno vos yo no estoy agarrado en donde va la cadena me bajo al siguiente fila porque con la cadena quedaría para mí para mí y mi gusto quedaría abierto es que me bajo a la siguiente cadenita y ahora sí que es gusto de ustedes entonces ocho puntos bajos todo alrededor en el punto nueve es donde se van a unir aquí ya di mis ocho puntos bajos aquí es donde uní y me seguí de este lado para voltear acá trato de que quede por arriba mi mi lazada hago mi punto totalmente normal en el punto nueve de la manga y en el punto siguiente de aquí aquí es donde me uní aquí es donde me uno pero de regreso ahora vamos a hacer los cuatro puntos restantes uno vos tres cuatro uno dos tres cuatro así cuatro puntos ven creo que me salte un punto ahorita lo voy a checar ya lo corregí aquí me había este no había me había comido un este un punto pero bueno aquí ya unimos nuestras mangas ahora vamos a hacer una cadenita y vamos a girar y vamos a hacer un punto bajo en cada punto empezando de este lado volteamos y seguimos así en total alrededor nos tienen que salir 40 puntos que son 4 8 12 8 y 4 tienen que salir 40 puntos un punto bajo en cada punto ahora para nuestra siguiente vuelta hacemos cadenita giramos déjenme acomodo disculpen ahora si hacemos 4 puntos bajos 1 2 2 4 ahora vamos a realizar 2 puntos bajos 1 2 en total son 6 puntos bajos vamos a hacer 2 disminuciones ven paso mi lazada por ellas y ya tengo mi primer disminución vuelvo a tomar lazada y hago mi segunda disminución y hago 1 2 y hago 12 puntos bajos en total 14 ya tengo los 12 puntos bajos ahora igual que hice de este lado son 1 2 2 puntos bajos y hago 2 disminuciones mi primer disminución segunda disminución y hago 1 y 2 ven y estos vamos a terminarlo en 4 puntos bajos 1 2 3 y 4 con esto ya tendríamos terminada nuestra pequeña playera no sé si se note aquí está aquí podemos ponerle unos botones para que cierre podamos quitar y poner con facilidad podemos también pueden hacer cadena y para que quede un poco más fino pueden hacer un punto deslizado en cada punto con esta parte terminaríamos nuestra playera ahora si vamos a esconder hilos acomodar y dejarlo listo a componer botones y con eso daríamos por terminada lo de nuestro lo de nuestra clase del jumper y la playera de nuestra barbie al final del video les dejaré como quedó puesto y ya habré escondido los hilos que nos quedó me despido de ustedes soy y calis y les doy gracias de haber quedado de haberse quedado a presenciar un video muchas gracias y les invito a suscribirse a darle like que de verdad a mí me ayudan muchísimo muchas gracias ahora si nos vemos y recuerden al final del video dejaré la imagen de cómo se ve en nuestra barbie por último en nuestro próximo video será cómo hacer una pequeña boina y con eso terminamos esta pequeña sección de ropa para barbie recuerden que esto nos está ayudando para cuando queramos hacer ropa para nuestros amigurumis practicamos primero con la muñeca la muñeca barbie en medidas en puntos cuánto es más cuánto es menos en los puntos y eso lo iremos aprendiendo si ya tenemos un muñeco base con nuestro muñeco base podemos aprender cómo hacer la propia ropa y diseñar nuestra pequeña ropa de nuestra amigurumi ahora si no le doy vueltas me despido de ustedes soy Icalis nos vemos en la próxima clase bye gracias